Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos sean una vez más a este canal. En esta ocasión les traigo un haul de la tienda de Shein y prácticamente este de ropa es el último de este 2023. En este preciso momento Shein tiene hasta un 90% de descuento con más de 13 mil artículos populares para que vayan y chequen en la aplicación, en el sitio web y pues bueno, para eso justamente les tengo un código de descuento que es adicional a todas sus compras, aquí se los voy a estar dejando. En la cajita de descripción también les voy a estar dejando los links, los IDs de cada prenda que van a ver aquí. Este video es patrocinado por Shein y ahora sí, vamos a comenzar. Voy a empezar por estos zapatitos. Vienen de esta manera. Yo los tenía pero en esto transparente, ya no los tengo y vi estos en negro y se me hicieron muy, muy bonitos. Vienen así y yo los estuve pidiendo en número 36. La verdad que se ven preciosísimos. Por la parte de abajo pues vienen así. Estos sí, con estos no te resbalas. El tacón realmente viene muy pequeño, me parece que es 8.5 y pues no está nada alto, no cansa y se ven hermosísimos y se ven bien bellos. Esto lo negro es como de satín. Se ven realmente muy elegantes. Estos me encantaron. Yo los estuve pidiendo en una talla 36 porque yo soy número 3 mexicano y me quedaron perfectos. Esto no estira para nada, así es que pues debes de pedir la talla correcta porque esto no estira, no tiene ningún elástico por aquí, pero aún así siento que no están incómodos y pues bueno, a mí me quedaron muy bien. Otra cosa que tengo por acá es este abrigo. Recuerdan, yo ya lo había pedido en un tono burdeos y me fascinó. Miren qué hermoso está. Esto me gusta que tiene bolsas y pues bueno, a mí casi siempre los abrigos, ya se los había comentado, me quedan grandes, tanto como de aquí como de largo de la manga, aunque los pida en XS, de verdad que me quedan grandes. Lo estuve pidiendo en XS, pero me basé en las medidas, entonces dije XS y me queda perfecto. Viene así, pues muy simple, es una tela tipo calientita, no sé, me gusta, no tiene forro, viene así, pero está bien y tienen en muchísimos más colores. De atrás es muy simple, pues es un abriguito, es así normal, toda la misma tela, pero me encantó y me gusta cómo se ve. Algo que le pedí a mi esposo fue esta chamarrita que me gustó el color, se ve bien, bien bonita, miren qué padre se ve, esto se ve hermoso, de verdad. La tela se siente tan rica, ¿saben cómo? Como esa, como si fuera de durazno, no sé qué tela sea, pero se siente como si fuera como de duraznito, no sé, me gustó. Me gustó bastante el estilo, la manga pues viene así, yo se la estuve pidiendo en talla S y pues nada, es así, tiene bolsitas, son funcionales y por dentro sí tiene forro. Se ve muy, muy padre, esta trae una bolsita aquí por dentro y pues nada, me gustó a pesar de que es muy simple, sí se ve muy, muy bonita. Trae también este cierre que también sí funciona y aquí pues trae su bolsita. Está bien, bien padre. Las bolsitas pues las trae en ambos lados y esta yo se la recomiendo bastante. De atrás pues es muy, muy simple la verdad, pero se ve bien bonita. Otra cosita que tengo por acá es este vestido que cuando yo lo vi en la página de verdad que sí me gustó bastante y está bien bonito a pesar de que se ve sencillo, está bien, bien bonito. Es un verde oscuro, es de terciopelo, es así. A ver si aquí se puede ver un poquito más el color. Es sencillo de esta parte y aquí en esta parte trae como un botoncito. Trae un botoncito en esta parte y pues nada, lo cierras como para que no se te vea como que mucho el escote y en la parte de la cintura lo que me gusta es que trae estas perlitas, este detalle que es así que se vea bien, bien bonito y por la parte de abajo es así, miren, como que cruzadito, así como que con ondita y me gustó, de la parte de atrás es completamente liso, es stretch, yo lo estuve pidiendo en talla S y sí es stretch, sí queda bien, bien bonito esto, me gustó bastante. No es el color que están viendo ustedes ahí porque veo que se ve como más oscuro, pero sí es un verdecito, miren, no sé si ahí se puede ver, sí es un verde como el que se ve en la imagen pero está hermosísimo este vestido. Un conjunto que desde que lo vi me encantó porque trae una faldita roja, que bueno, este paquete no me llegó para Navidad y era mi plan como que para Nochebuena, para el 24, pero miren, la falda, hijo de su, yo pensé realmente que iba a ser un set pues muy simple, tanto por tela, por todo, ¿no? Pero la falda es como de franela y pues no estira nadita, nadita, viene así y trae estas perlitas, es como línea A, tipo así, me encantó, de verdad que está preciosísima, trae un cierre invisible en la parte de atrás y pues nada, solamente como que estas pinzitas y listo. No es tan cortita, se ve súper bonita, puesta, me gustó, pero siento que sí me quedó un poquito grande, pero aún así me encanta y justo este les digo que yo lo estaba esperando pero pues no me llegó y trae esta blusita muy simple, es negra y pues nada, así, sencilla, básica, por dentro y te pones tu faldita, así, este conjunto. Pero más que nada yo lo pedí por la falda porque me gustó, pero como les digo, yo dije, ah, a ver, según, una falda incluso creí que iba a ser una falda así como de tela muy delgadita, muy simple, pero no, esto es gruesecito, la tela es gruesa, trae su forrito abajo, miren, trae su forrito abajo y se ve bien padre, sí se ve bien padre, me encantó bastante, el material me sorprendió. Este es el tercercito muy asteric, muy bonito, este lo pedí para mi hija que desde que lo vio le gustó, miren esto, es como una tela tejidita, se ve hermoso, calientito, con estas ranitas, guau, se ve preciosísimo, miren, y me encanta, me encantó y a ella le gustó bastante, la manga viene así y también trae como que estas ranitas en la manga, miren el detalle, se ven bien bonitas, son como que de peluchito, se ven súper bonitas, muy lindo, muy bonito y pues qué les puedo decir, a este yo le doy un 20 de 10, la verdad es que sobrepasa, es calientito a pesar de que el tejido es como abiertito y pues es cortito, pero pues a las muchachas así les gusta, entonces está perfecto, está bien, bien bonito, le gustó bastante y pues nada, así está precioso este suetercito. Pedí este set de cuatro cinturones porque creerán que no tengo ninguno, ni el básico negro tengo, entonces vi este set que este vi ya, me encantó, se ve muy bonita y pues no es tan grande, no es grandecita, me gustó y se ven súper bonitos, miren nada más el negro, si viene como con otra textura, pero pues no importa, miren, yo las pedí, venía como por medida y yo los pedí en número 80 o talla 80, están bien, bien bonitos. Otra cosa que tengo por acá, miren esto, está bien, bien grande, pero es un abrigo que me enamoró. Miren esto, rosita, bien bonito, trae su forro y se siente bien rico, de la parte de afuera es súper calientito, aquí pueden ver la tela y pues nada, que tiene el forrito, trae tela y viene así. La manga pues muy sencilla, muy simple, es cuadritos rosas con blancos y trae estos botoncitos, no trae bolsillos, no trae nada y pues realmente es muy largo. Es de esta línea Frenchie y está hermosísimo, a mí me encantó este abrigo, por la parte de atrás, pues nada, es muy simple, miren. Pero está bien padre y tienen en más colores, me encantó, está bien, bien bonito. Estuve pidiendo este abriguito para mi bebé, miren, viene con su bufanda, sí es muy simple la bufanda, pero se ve bien bonita, se ve bien bonita y el abrigo es casi como el mío, nada más que siento que este es como más cafecito, el mío sí es como más clarito, pero miren qué lindo, la manguita pues viene así y pues nada, viene así de esta manera y trae unas bolsitas, no había visto eso que viene la etiqueta por fuera porque no había abierto esta ropa, pero miren y los botones pues vienen así, pues esta simplemente se la corto y ya, pero aquí ven que es de dos a tres años y se ve hermosísimo, no tiene forro, pero pues no pica, miren ahí se ven las costuras, pero como es la misma tela pues no pica, aparte pues llevan algo, entonces está bien, bien bonito y es como larguito, está hermoso este abrigo. Ya casi para terminar, tenemos este conjunto que yo ya lo había pedido en un color como kaki, pero pues bueno, ya no lo tengo ese conjunto y me gustó, me gustó porque su blazer es larguito, en esta ocasión pues bueno ya vieron, lo pedí en color negro y aquí está la talla, talla S, sinceramente es muy simple, es algo muy muy simple, viene así y no tiene bolsitas, esto simplemente vista, pues nada, solamente vienen así y por la parte de atrás, solo trae como que estas líneas en esta parte, miren, y la tela esta si se siente como algo stretch, no sé por qué, porque el otro no se sentía así, pero aún así está bien padre y siento que se ajusta mejor, y también pues trae este pantalón, que trae el mismo botoncito, trae bolsitas, y tiene como que esta línea en la parte del centro de la pierna, este me queda a la perfección, si es, no es, es como recto, y pues nada, de la parte de abajo viene así, como les digo, es un set muy sencillo, pero si te saca del apuro, aparte un pantalón negro, pues es un básico que debemos de tener, y me encanta este, me gusta mucho como se ve, y lo padre de esto, es que tienen muchísimos otros colores, que tienen rojo, rosa, celeste, blanco, tienen de verdad que diferentes opciones en color, pero está preciosísimo, y ya por último, tenemos este set, que les va a encantar, miren esto, este corte, como cuadrado, y después como tipo corazón, de verdad que esto está hermoso, la tela se siente súper calientita, es que no sé por qué se ve así en cámara, se ve como muy llamativo el color, y no, o sea realmente está bien bonito, pero miren aquí la tela, se siente de verdad que bien rica, en la parte de la manga, trae estos botoncitos, se ve como muy elegante, me encanta, miren lo voy a abrir, trae forrito por dentro, y si trae unas ligeritas sombreras, esto se ve súper bonito, por la parte de atrás, trae como que estas pinzitas, no sé, se ve muy muy padre, muy bonito, y este, trae su faldita, trae su falda, trae ese cierre en la parte de atrás, solamente estas costuras, es falda lápiz, esto se ve demasiado elegante, de verdad, está preciosísimo, y pues nada, trae esta abertura, ahorita ya van a estar viendo aquí, como es que se ve, y se ve hermoso, de verdad, que este conjunto, yo lo amé, y pues bueno, eso sería todo, por este video, muchísimas gracias, por estar aquí, en un video más, gracias, por, todo este año, espero, te la pases súper, súper bien, este, 31 de diciembre, de este 2023, que la pases increíble, con toda tu familia, y pues que sean unas felices fiestas, que sean, un feliz año nuevo, de verdad, con todos tus seres queridos, y pues nada, mucha abundancia, mucha salud, mucho éxito para todos, y, ya saben que los links, y las, ya saben que los links, y todo va a estar en la cajita de información, como nuestro cupón de descuento, muchas gracias por ver, bye,